Leo, para el amor será un año muy bueno, donde van a tener mucha más paciencia, donde van a saber controlarse más emocionalmente, van a escuchar más a la pareja, no solamente a la pareja, sino a la familia, la gente que ustedes tienen a su alrededor. Es como que van a estar un poquito más claros, más pasivos, más tranquilos. Y lo mismo va a ser en el plano laboral. Si aplican esa sabiduría que ustedes tienen y ese amor cuando lo sienten, que lo demuestran de verdad, la parte económica va a ser muy buena. ¡Gracias!